Bueno, está saliendo Gordo de los filos, estuvo un poco atrasada la salida del Gordo por el tema de los temporales, de la lluvia del mes pasado, pero bueno, ahora está empezando a salir y bueno, ya creo que se va a empezar a ver un poco los precios, precios estabilizados, o teniendo un poquito a la baja, por un tema de oferta y demanda, creo que vamos a empezar a ver más oferta de Gordo para el consumo interno que en la salida de los filos, principalmente. O sea que de corto plazo no se vería una reacción de precios. Exactamente, yo creo que no, en corto y mediano plazo creo que no vamos a ver mucha flotación de precios en las condiciones que estamos, si no pasa nada raro. Si no hay una demanda con más capacidad de pago, las cosas seguirían como están. Sí, sí, seguirían como están, calculo yo, hasta lo que es estacionalmente, lo que pasa todos los años, hablamos de octubre ya, viste que ahí se empieza a acabar un poco el Gordo y bueno, fin de octubre, pero que calculo que hasta ese momento no veo grandes variaciones respecto a los precios. Con respecto a los novillos, en mi primer cuatrimestre hubo una reducción, aunque leve en la faena interanual, y se habla de una caída significativa del stock estructural durante los últimos años. ¿Cómo estás viendo vos la producción de los novillos este año? ¿Se puede reactivar pasturas mediante el cambio climático? Sí, mirá, yo no estoy tan al tanto de eso, pero bueno, por ahí lo puedo atribuir, sí, a la falta por ahí de pasto que vivimos el año pasado, de la fuerza forrajera, que por ahí este año, claro, este año se va a recuperar, creo yo. Creo que vamos a volver a crecer un poco en todos los stocks, en todas las categorías. Así que por ahí fue lo que se vio un poco de falta de novillos, creo que para el futuro capaz que no va a ser tan así. Creo que hay una oferta de terneros, ahora estamos en Zafra y de novillitos también, creo que hay una buena oferta, abundante. Así que no, no, por ahí, yo creo que eso en un futuro, por ahí va a ser más que va a haber más, a que va a haber menos, sí. ¡Gracias!